¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días en esta mañana de jueves ya rascando el fin de semana pero todavía falta mientras llega el fin de semana o sea el de mañana viernes vámonos con lo que sucede en el mundo de la farándula y vamos a arrancar con Edith Márquez y Julio César Chávez y es que tal parece que el boxeador este campeón bueno está intentando que Edith deje la música para convertirse en la próxima campeona pues de boxeo no sé si nacional mundial internacional lo que es cierto es que bueno ellos dos han tenido una muy buena relación de amistad desde hace mucho tiempo recordemos que incluso Edith cantó en una de las últimas peleas justamente de Julio César Chávez y ahora estuvieron compartiendo a través de sus redes sociales un video donde justamente Edith llega a uno de los gimnasios de boxeo de este máximo campeón quien lo empezó a entrar le dijo saben que tengo una sorpresa aquí tengo a la próxima campeona de boxeo dijo a ver si esta no sale buena porque la verdad es que últimamente ha entrenado algunas y dice que nada más no dan una pero bueno justamente ahí estoy un compartiendo este videito Edith estaba un poco nerviosa pero usted dígame si es buena para tirar pues guamazos como diría vamos a ver el siguiente video amigos les tengo una sorpresa estoy preparando mi próxima pupila ni se imaginan quién es va a debutar muy pronto y es la próxima campeona a ver si esta si no sale buena miren quién es estoy temblando pero seguro ganaré bueno ahí está justamente y seguro ganaré estaba toda nerviosa y bueno más adelantito en otra historia ahí está ya miren tirando puño ahí con los guantes todavía le falta un poquito me quiere Edith pero bueno dice Julio Ser que la va a preparar y va a preparar justamente una sorpresa para que al rato la suba al ring nada me imagino que obviamente estaban bromeando pero bueno hay la buena relación que hay entre el boxeador y esta cantante mexicana vamos a cambiar de información y vámonos ahora nada más y nada más en información internacional quién es este joven que estamos viendo en pantalla bueno vamos a platicar de él porque el día de ayer sin duda acaparó los titulares a nivel mundial porque este joven es Spencer Elden es justamente ese niño que está apareciendo en esa portada de un disco icónico de la banda Nirvana Nevermind una producción lanzada en 1991 que obviamente todo mundo ha visto esa portada todo mundo la ha comentado y bueno pues el día de ayer se dio a conocer que este joven hoy día de 30 años está demandando a la agrupación y también a los herederos justamente de los integrantes de la agrupación por esa fotografía diciendo que se tomó la foto sin bueno con el consentimiento los padres más no se les había avisado que la iban a utilizar para una portada de disco ha habido muchas versiones referente a esto porque incluso hace algunos años también se levantó esta polémica y se dijo que en su momento pues quienes tomaron la foto habían abusado de los padres de qué manera que les habían dicho a están 200 dólares por la fotografía no importa y después obviamente esta imagen esta portada de esta producción generó millones y millones de dólares a la banda y por lo tanto el día de hoy pues justamente Spencer Elden dice que él ha sufrido mucho por esta imagen catalogando que es pornografía infantil uno de los pues señalamientos que está haciendo justamente en contra de la agrupación dice que ha sufrido traumas que ha sufrido bullying que ha sufrido pues también como que problemas psicológicos él a lo largo de su vida por lo cual ha demandado repito a la banda y a los herederos justamente de los integrantes y dice que para reparar estos daños necesita la cantidad de 2.5 millones de dólares obviamente está pues señalamientos y esta cantidad ha sido criticada por millones a través de las redes sociales diciendo si acaso con esta cantidad él va a decir ay ya no me siento mal verdad después de recibir los 2.5 millones lo están señalando pues la verdad de interesado de aprovechado de flojo de bueno para nada así le están poniendo en redes sociales claro que también hay gente que dice no oigan pero si esa fotografía fue tomada sino el consentimiento de los papás para el verdadero motivo que se iba a tomar pues si tendría el derecho justamente de poner esta demanda la cual ya está interpuesta que vaya a pasar no sabemos ya saben que en eeuu por todos puede mandar y bueno pues él dice spencer que necesito 2.5 millones de dólares para arreglar todas las situaciones mentales y el bullying y lo mal que me han hecho sentir por esta portada que me tomaron cuando tenía tan sólo cuatro meses de edad en esa alberca y con la cual ha posado en diferentes ocasiones pero bueno había hablado muchas ocasiones de este tema y ahora resulta que pues ya no le gustó y quiero 2.5 millones de dólares por esta situación que costa es verdad bueno pues usted tiene la última palabra la información de los espectáculos en esta mañana lo dejamos bien informado y